Hola a todas, soy Tremo y aquí estamos en Pokémon Plata SoulSilver Bien, la última nos habíamos quedado aquí delante del teatro este, del teatro de lanzas de Ciudad Ciris Y tendríamos que técnicamente entrar para pelear supuestamente contra las chicas Kimoro Que son unas cuantas al parecer, 5 Como tengo que pelear seguido yo creo que no voy muy bien para esto Además, mi nivel, mi nivel de los Pokémon está un poquitín reducido la verdad Os doy la bienvenida, soy Tamao, ya me conocéis, pues nos encontramos en Ciudad Malva Para terminar el look necesitamos a una persona de corazón noble cuyo vehículo con los Pokémon sea lo bastante fuerte Por eso le pedimos a ser un Pokémon que le entregara al huevo misterioso, a quien le reuniría esas condiciones como prueba de su malía Y así el huevo llega a vuestras manos, por medición del profesor L Aunque la fuerza del corazón no basta y puede sucumbir a la fuerza de los Pokémon Por ahí podemos poner a prueba vuestra destreza con los Pokémon Vamos a comenzar la prueba Pero estas tías, estas tías saben pelear entonces Con lo pacíficas que parecen saben pelear Supongo que tendrán que poner a prueba mi valía y a ver que conseguimos aquí Yo también sé bailar Vuestra la fuerza de los lazos que nos unen a vuestros Pokémon Yo también sé bailar Interesante la animación, eh Vale, prepárate para los desafíos a manos de Chikakimono Tamao Estas son las de... Sí, parece que sí Son las de los Eevees Las de los Eevee evoluciones Y... 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 Ahora como me cargo yo a este tío Porque... Ahora como me cargo yo a este tío Es lo... Lo importante A ver Es que De un golpe que ahora te no le quito prácticamente nada De esto, poquísimo Vola sombra Vola sombra afecta Un momento Vola sombra no es tipo fantasma Y yo soy tipo lucha Vola sombra no afecta Estaba segurísima de que no Pero bueno A ver Soy tipo lucha, ¿no? Sí, soy tipo lucha Al tipo lucha le afecta al fantasma Y además neutro Pensé que el fantasma era ineficaz Que no afectaba al normal y al lucha Y esto pues... Está en el 38 Y... Y no tengo nada que sea así fuerte contra él Eh... Creo que es mejor atacarle por el lado físico Puede ser Puede ser O por el lado especial Es que no tengo ni idea de la realidad Eh... Voy a hacer desenrollar Y a ver que sale aquí Uff... Rode con puso Que guay A ver si atacan desenrollar Desenrollar Con que ataque tres veces yo estaré contento Pero no va a dar porque ahora ya se muere Eh... Bueno... Golpe roca... Va a ser que no Es que me saca muchos niveles Me saca muchos niveles A mi Pokémon más fuerte Aún le saca... Aún le saca un nivel A ver... Eh... Técnicamente Surfer es el que más fuerte puede pegar De los movimientos que tiene Drake ahora Y le quita... A ver... A mí le quita relativamente poco Unos... 27 pesos Por ahí más o menos 28 Vale... Yo también le quito bastante poco Aunque creo que de estos Este es el que es más... Es más duro digamos Los demás creo que son un poquitín más frágiles Quitando quizás Espion Eh... Eh... Flareon y... Flareon Vaporeon Esos dos tengo efectividad contra ellos Espion también tengo efectividad contra ellos Y... El otro... Uff... Eso me ha dolido Golpe trítico vale Eso me ha dolido mucho Y es más rápido que yo ahora Genial Antes había atacado yo antes Pero... Ahora se supone que es más rápido A ver... Ahora de un chispazo Técnicamente tengo que cargarme Técnicamente vale Diferencia de estatica Genial Eh... No te paralices Bien Vale Golpe trítico No me hacía falta ni fijo Pero venga No viene mal el golpe trítico ¿No? Eh... No me queda ningún Pokémon Bueno tienes uno 9120 Eso es bastante Teniendo solo uno pues no He seguido Son combates seguidos Pensé que era... Combate Tengo que hacer lo que quiera Después volver y le pregunto Combate y descanso preguntar Combate, descanso y hablar Pues vale parece que son seguidos Eso es verdaderamente fuerte ¿Vos me rescatasteis en el encinar? Soy un meco Tiendo a perderme Bueno En el encinar tampoco había mucha pérdida Tampoco era tan grande Fui testigo de como derrotaste al Team Rocket y al Pozo Slowpoke Y ayudasteis a César Ahora hemos dado vuestra valía por una vez más en combate Pokémon Eh... En el Pozo Slowpoke si que no lo he visto En el final si que me acuerdo que estaba perdida Y es donde aprendí a golpe de cabeza Pero... En el Pozo Slowpoke no recuerdo haberlo visto A ver... Voy a dejarlo por si yo que sea Eh... Se da por meter un ataque en contacto Y la electricidad estática Pues... Le paraliza Básicamente Eh... Revivir Tengo que revivir a Deku Me hace falta un contacto Eso es Vale, Sikiko... Uh... Me destroza... Sikiko me revienta... Vale... Ehmm... Tengo unas cuantas situaciones Que yo recuerdo Porque estoy bastante pobre Irina ahora mismo Estoy bastante, bastante pobre Vale, Sikiko me revienta No puedo Ehmm... Ok, venga Triturar Triturar Debería Quitarle Más de la mitad Más de la mitad O toda la vida Si es toda la vida Mejor Uh... Me quita 63 Si lo mata genial Y si no A ver si la campana concha cura por encima de 63 Estaría muy bien No, no cura Mierda Si curase por encima de 63 Es que no puedo No puedo Si me curo Me vuelve a atacar de nuevo Eh... Y... Me quita lo mismo Me quita lo mismo Si me curo Si me curo Me quita lo mismo Así que tengo que sacar a... Es que me hace falta cambiar Digo... Descansar Si no descanso Eh... No puedo Sikiko, Sikiko le va a reventar eso Desde luego Eh... No iba a sobrevivir nada Es que... Que duro pega este tío Queda muy muy fuerte Este... Buah... El Sikiko pegado muchísimo Vale Eh... Y ahora por favor No metas a un tritico Y haz el favor de morir de un tritural Vale, Sikiko... Eh... Vale 55... Uh... Esta vez me quito menos Esta vez me quito menos Vale, triturar... Eh... Me baja la defensa especial Lo que podría haber sido muy malo Eh... De todas formas Me reventaba sin bajarme igualmente Y vale... Jeje... Eh... Has ganado, chico, a quemar a un meko Me hace falta más nivel Hay que ver lo fuerte que eres No... En realidad no Te has cargado ya a cuatro de mis... Bueno, a tres... A dos... A tres... A tres... A ver... A ver... Que... Ahora igual estoy un poquitín... Fastiadillo Que para la liga Necesito Pokémon por noves a nivel cincuenta y tantos Te doyó, eh... Vuestro progreso es formidable Muchas gracias por defenderme de esa... De esa danzarín... 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 Del Team Rocket... Danzarín... Eh... No había escuchado nunca esa palabra Pero... ¿Pensáis que no habría podido encargarme de él personalmente? Pues sí, la verdad... Jajaja... Es que sí... Me tenía muy guay que tú no tenías Pokémon Pero... Por lo visto... Estáis muy, muy bien entre las... Eh... Aunque no lo tenéis... Tengo algunas ases escondidas en la manga del kimono Tiene muchos mangas, eh... Tiene muchos, muchos ases por ahí porque la manga es muy, muy grande Os lo digo yo... Jajaja... Me presento... Soy Satsuki... Mostradme vuestra valía en combate Pokémon A ver... Y este que me saca a Flareon, please... Jajaja... Flareon... Eh... Si... Genial Flareon... Eh... A ver... De un ataque... Es que no me quiero arriesgar... Es que no me quiero arriesgar... A ver... Voy a... Revivir... De un ataque técnicamente no debería matarme... Y voy a revivir a Gancho... Venga... Eh... Fofato... Genial... Eh... No me hace nada... Eh... Porque lo falla... Genial si lo falla... A Gancho y a... A ver... Queda... Yolteo... Por lo tanto voy a revivir a Gorka... Venga... Voy a revivir a Gorka... Eh... Fofato... Me quema... No pasa nada... Yo creo que aún aguanto uno... Y si no le ha cagado un poquito... A ver... Eh... No tengo super poción... Bueno... Vamos a usar este combate... Para curar... Si lo podría decir... Eh... Llamarada... No me... Igual si... Me muero... Me muero... Me muero... Me muero... A ver... Si se me cae a Gancho... No... No hay ningún problema... Tampoco... Me quema... No hay problema... Eh... Chispazo... Con llamarada... Uh... Los llamaradas duelen... Duelen bastante... Chispazo... Vale... Guys... Yo gané experiencia... Sube de nivel... Me vendría bien subir de nivel... Para un poquitín de PSS extra... Pero... Vale... No pasa nada... Os admiro... Vos habéis demostrado... Vuestra valía en combate con los Pokémon... En realidad no lo leí... Pero... Me lo invento... ¿Por qué no? ¿Qué más dará? Inventarse un poquito... Vale... Eh... Un combate apasionante... Pues me ayudaste a salir del hielo... Dándome un pojoncito... Eh... Que sigo sin comprender... Como te... Eh... Quedaste tapar el hielo... Pero... Es la magia de los kimonos... Soy Sakura... A la que se le desliza sobre el frío hielo... Eh... A la que se le desliza sobre el frío hielo... Eh... Llevan zapatos... De... No sé por qué me da que llevan sandalias... Si... Sandalias hielo... No sé yo... Desde afuera de santuario... Oí que supiste la prueba en la cueva de Agón... Con todos los canones... Os sabéis nada más de que... Sois capaz de un combate apasionante... A ver que me saca... A ver que me saca... Vale... Eh... Tienes que me saca ahora... Vaporeon... Tengo que... Tengo que usar... Restar a todo... Tengo uno... Si... Tengo uno... Tengo un Restar a todo... Es que tengo que usarlo... Es que no... No puedo... Es que no puedo... Básicamente... Doble equipo... Tiene... Creo que tiene... Absorción... Electricidad... Ademas... Es que... A ver... Gorka... Cuanto... Onda Trueno... Vale... No afecta... Genial... Es que no sé si va a aguantar un... Un golpe... 40 PS... Venga... Magnitud... Doble equipo... Oh... Es que va a fallar... Es que va a fallar el Magnitud... Oh... Genial... Magnitud 9... Matalo... Matalo... Si... Bien... 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 Magnitud 9... Muy... 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 Muy buena... Vale... Y... Gancho un nivel 38... Genial... Y ahora... Tecnicamente solo queda un Vaporium... Lo que me sorprende... Es que me lo haya cargado de un Magnitud... A ver... Que si... Que era un Magnitud 9... Que... Ahí he tenido... Oh... Terremoto... Genial... 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 vamos a aprender terremoto esto ha sido una subida de nivel muy importante, corka, eh eh, venga vale, ahora queda vapor técnicamente estuve cerca, ¿por qué te venzo? bueno no te digo yo que no eso fue porque empecé yo muy mal si hubiera empezado con los 6 pokémon ya te digo yo que no había vencido ni de broma yo soy la última, os vi en el subterráneo de Ciudad Legal y sé que podemos confiar en vos ah, también es verdad, en el subterráneo también la vimos, cierto, cierto soy como la que danse incluso en bajo tierra la que danse incluso en bajo tierra si te encierro, vale, no mejor no lo intentamos si no, mejor no lo intentamos enterrarla eh, me impresionaste hasta arruinar los planos del Team Rocket para poder asignar a torre de radio pero ahora me gustaría ver vuestra fuerza personalmente demostrar vuestra valía a ver, tantos combates seguidos normal que haya perdido mi rival de otro, normal, con tantos combates seguidos me parece totalmente normal, vale técnicamente este Vaporeon no debería ser así, porque estoy a tope de vida y tengo chispazo y chispazo hace pupita, hace mucha pupita vale, venga, chispazo aunque si lo que si es que tiene bastante defensa especial que yo recuerdo Vaporeon vale, subo no debería quitarme la mitad de vida por ahí vale, 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 vale chispazo, pero por si igual me quitaba la mitad de vida y pensaba que era más rápido pero en realidad estamos igualados y este turno me tocó a mi más rápido y en el siguiente turno ya me iba a matar eh, porque le tocó a él ser más rápido que es lo que pasó antes con Jake que eso me sorprendió bastante que fuera ella, eh, ella más rápido con Jake vale, genial eh, bravo, ha sido un combate excelente lo pasamos muy mal, eh lo pasamos muy, muy mal esto eh, no me cabe la menor duda ahora sé que sois la persona indicada para poseer esto que es aquí tenéis es un pase para poder utilizarnos como queráis se me ha puesto campana oleaje en el bolsillo eh, seguro que es un pase de esto ya sabes, para hacerle cositas y utilizarlas como me da a mi la gana es para poder asistir a sesiones privadas con estas tías eh, me está temblando porque tiene la hermana, la sombra enorme pa que va en plena sobre las islas remolino? pero eso no está muy lejos podría ser daimon, nosotros debemos dirigirnos de moral a islas remolino chao si me... hola mamá que, eh, que pasa? diga como estas? jajaja jajaja, vale, vale me llamo en el momento mas oportuno pues... el espectáculo usa esta mesa en algún momento de la función vale entonces ahora hay que curarse lo primero, curarse es verdad y... este servicio lo estoy llamando antes de que esté subido lo anterior porque... tuve ciertos problemillas encantarse jajaja no había llegado a funcionar muy bien y tuve problemas y ademas youtube iba fatal y por lo tanto no pude subirlo el día que quería subirlo así que quedé aplazado porque... no pude subirlo tuve ciertos problemillas vale, tuve ciertos problemillas así que... ese episodio se subirá un poquitito después y este también un poquitito después y... a ver que pasa por aquí pfff a ver pokemon islas remolinos eso no está Geisel está un poquitito mejor eem... bueno... es verdad eem... donde está ee... habia un lugar ee... si, era aquí no... aquí 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 en ciudad cerezo encima en la casa del señor pokemon técnicamente es donde te dan el repartir experiencia asi que primero antes de nada voy a ir en bici a la casa del señor pokemon rapidito y no me interesa pelear porque no me da una vida especia pero nada, nada lo voy a matar por hacerle sufrir un poco, pero no por nada mas es que no me da nada venga, hace río, esta no es voy andando porque andando es lo que... mierda no funciona la estrategia, decía que andando sale menos pokemon pero va a ser que la estrategia no funciona aquí, joder por favor queréis dejar de salir, falta un Wither que os amenaza igual que su magica os amenazo igual que a los magicas de la... de la cueva magica, de la cueva dragón os amenazo, y claro así ya no sale esta comprobado, cien por cien, real no fake, link mega actualizado 2017 vale, venga tengo un rappelente tengo un rappelente un rappelente, venga, porque esta cerca es que si no usaba un max rappel sin dudarlo vale, solo quedaba esto pero era lo exacto vale, ya estamos aquí mmmm... mmmm... ¿esa escama? ¿que es esto? ¿un llanado rojo? que es extraordinario, lo quiero trémon, ¿quieres intercambiarlo? puedo ofrecerte este repartir experiencia que me dio el profesor Oak genial, jaja esto es lo que quería, el maldito repartir experiencia si has obtenido repartir experiencia trémon, apuesta repartir experiencia a lo posible objetos es tan emocionante explorar el mundo siempre hay tanto por descubrir venga ahora que tenemos el repartir experiencia ya podemos dejar a 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